Ok, hola a todos, estamos muy bien, espero que estén muy bien Bienvenidos a la parte número 6 de Metal Gear Racing Revengeance Acabamos de matar a Mistral y nada más Creo que si se llamaba, vamos a ver como nos va aquí Ok, Alabarda, L'Etranger Aceptar Creo que es un arma Que la podemos usar, de secundaria o algo así, no sé Vamos a ver, vamos a revisar cuerpo de Raiden Cuerpo, arma principal, nuevo Mejoras Aumento de fuerza, aumento de absorción Cuerza más uno A ver, arma única, vida Vamos a ponerle más vida Celdas de energía Ah, con el PC se compra, muy bien Bloque aero Ataque defensivo Ok, está como en ruso Ah, ya Vamos a ver Ataque estridente, podemos comprar este Así que Está bueno Vamos a mejorar la catana también Y ya Y ya Vabilidad Tenemos Que es este Ataque rápido Ah, bueno, ya Bueno Adió 여러분들 Bueno Mira 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 en las calles. Tranquilo, Kev. Voy a mezclar. Sí... Bueno... Puedes entrar en el sistema asap. Espero que alguien que te nota, va a hacer su propio negocio. ¿Estás seguro que quieres el K-9000 para esto? Tengo que el buen doctor hacer algunos ajustes con los reparos. Los pilotos de piloto y los pulos de piloto y los pulos de piloto. Así que... Digo, vamos a ponerle el K-9000. Más exoskeleta me parezca un K-9000. Los K-9000 disfrutan los K-9000. Es divertido en dos niveles. Vamos. ¡Feliz! ¿Quién es ese güey? Un mariachi. ¿No? Un cyborg? ¡Esos romero! ¿Qué? Adiós, amigos. ¿Viste? Qué raro, ¿eh? Hay que hacer que no lo vimos. ¡Vámonos, ya! ¡Es Raiden! ¡Estoy en el sistema de supervivencia! ¡Bien, vamos a empezar! Tu misión es investigar el centro de Desperado en el centro de Desperado, en algún lugar en ese área. De acuerdo a la inteligencia de nuestro cliente, el labo ha estado expulsando desigualdad en esos ceros. FYI, ellos también están involucrados con los carteles en la traficación humana. De hecho, de alguna manera. Esto se vuelve mejor y mejor. Dime por eso. Necesitamos que te infiltrar el labo y descubieras todo lo que puedas. Claro, tienes que encontrarlo primero. Todavía no sabemos la exacta ubicación. Así que estoy buscando cualquier lugar donde el labo puede conectarse con los ceros. Sí. Si realmente están desigualdando desigualdad, ellos tienen que conectarse de alguna manera. Fíjate esa conexión, acuérdate al labo y vea si puedes encontrar evidencia implicando ellos en cualquier cosa. No problema. Estudio es mi especialidad. Sí. Bueno, vamos a ver. ¿Tienes alguna idea de qué tipo de investigación están haciendo ahí? No realmente. Quizás algo relacionado con todas las personas que están traficando. Como experimentación? Es posible. Primero, primero. Busca un camino a ese labo. Oh, sí. Dice aquí, los locales dicen que los crocadiles blacos vivan en esos ceros. Así que, tú sabes, cuidado. Blacos crocadiles? ¿Podrían estar hablando de UGs? Quizás solo una legendas urbana. Pero aún así, pues ya tenemos como... ¿Vamos a ir a la mesa? ¡Puedes retirar ese UG rápido! No quiero atraer demasiado atención ahí. Ah... Es como un gorila... Ahí ya no tiene un brazo... O sea, sí voy a estar peleando contra esto... ...y tengo nuestro... ...muestro... 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 ...nooo... ...muestro. Hmm... ...ahora... ... ... ... ... ... Conceal yourself if necessary. I don't know what this is. What? A child? Ah, sigue habiendo los brazos estos de la Mistrala o eso ¿Cómo es posible? Ya está muerto No se lo exacta No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No te lo sacas en todo el momento No entiendo No los matas No entiendo Ah ya Todos creo que no tenemos Ay shit A ver no tengo En este Me compone otro No 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 Tengo que matar otro No No sé cómo lo voy a hacer con esto En serio No 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, no, no. Él dice que el canal está súper cerrado, pero hay algún tipo de abuelo al lado de él. Entendido. Eso debe ser donde se encargaron el puerto. Hay algo más. Parece que un exécuto de Desperado estaba en el sitio ayer. Si un ciborgio de Sentry estaba en la mesa para la reunión... Debería ser capaz de revisar su video, si se puede encontrar el terminal de acceso a los servidores. Eso nos daría la evidencia que necesitamos, así como un pequeño pico en el nivel de esa tecnología. Entonces, ¿qué es el niño? Me aseguré de que el área estaba segura y le dije que se sienta bien. ¿Puedes cogerlos? Claro. Le enviaré un par de agentes. Solo se concentra en entrar en ese lugar. Si lo que le dijo es verdad sobre los órganos, necesitamos de acelerar. Acordiado. ¡Suscríbete!